San Justas Bern es un municipio de algo más de 16.000 habitantes, situado en la área metropolitana de Barcelona, en la comarca del Baix Llobragat. Cerca del 50% del territorio forma parte del Parque Natural de la Sierra de Colcharola. San Justas Bern cuenta con una larga trayectoria de compromiso institucional y ciudadano con el respeto medioambiental y la sostenibilidad. El Plan Energético Municipal tiene su origen en el Plan de Acción por la Energía Sostenible de 2019. que representa el compromiso municipal con los objetivos de la Unión Europea, de la reducción de un 20% de la emisión de gases de efecto invernadero y el aumento de un 20% de la eficiencia energética para el año 2020. Este plan pretende involucrar a todas las personas relacionadas con la gestión y el uso de las instalaciones y los equipamientos municipales con la lucha contra el cambio climático. Para conseguir las metas establecidas, el Plan Energético Municipal cuenta con dos instrumentos decisivos, además del soporte técnico y económico de la Diputación de Barcelona. Los Decretos de Alcaldía de Ahorro Energético fijan los objetivos anuales de reducción del consumo a nivel global y específico de cada uno de los equipamientos y del alumbrado público. La Comisión Ambiental Interna se reúne periódicamente para hacer el seguimiento y el análisis de los resultados, proponer actuaciones de mejora y evaluar el grado de consecución de los objetivos marcados. El ámbito de actuación incluye acciones en alumbrado público, con 77 cuadros de iluminación y semáforos, así como 30 equipamientos municipales de diferentes tipologías. El Plan Energético Municipal consta de diferentes actuaciones agrupadas en tres ámbitos de trabajo, cambios en la gestión energética, aprendizaje organizacional y medidas de ahorro e inversiones de mejora de la eficiencia energética. La participación del Ayuntamiento de Sanchus das Bern en el proyecto Agentes Energéticos de Edificios, en el año 2011, permitió iniciar las actuaciones de formación en ahorro y eficiencia energética dirigidas al personal técnico municipal. En 2012 se implanta un programa de contabilidad energética que permite un análisis del gasto económico y de los consumos de los diferentes suministros de electricidad, gas natural y agua. También en 2012 se realiza una exhaustiva auditoría energética del alumbrado público, en colaboración con la Oficina de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Diputación de Barcelona, dentro del programa europeo ELENA. En 2013 se implanta la monitorización y telemedida del consumo eléctrico. Se inician actuaciones de ahorro energético, basadas en el cambio de hábitos de uso de la energía. También se inician actuaciones de formación, actuaciones de información y sensibilización ambiental. En el año 2014 se inician las principales inversiones en la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y se traspasa la gestión del alumbrado a la empresa pública Promunsa para ejecutar las primeras inversiones por un valor superior a los 500.000 euros. Entre 2014 y 2015, los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Sanchus han realizado una auditoría energética del centro escolar. Se ha cooperado en la realización del proyecto de final de máster en gestión de eficiencia energética de la Universidad de Barcelona. También se ha implementado la monitorización del consumo de gas natural. De acuerdo con los objetivos generales marcados en los decretos de alcaldía, durante los años 2013 y 2014 se ha reducido considerablemente el consumo energético municipal. En el año 2013 superaron el objetivo de reducción de consumo, el alumbrado y 18 equipamientos, mientras que en 2014 lo han superado el alumbrado y 20 equipamientos. Estos resultados se traducen en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a 149 toneladas de CO2 en 2013 y 271 toneladas en el año 2014, que representan un 10% y un 19% respectivamente. Este año 2015 se ha dictado un nuevo decreto de alcaldía con un objetivo de reducción del consumo municipal del 25% para el periodo de 2015-2019 y un nuevo objetivo específico para cada equipamiento e instalación de no incrementar el consumo respecto al año anterior. Más allá de superar los objetivos marcados de reducción del consumo energético, el Plan de Eficiencia Energética Municipal ha conseguido mejorar la formación y el conocimiento en temas energéticos y ambientales y, sobre todo, poner el foco de atención en la sostenibilidad energética y en la necesidad de un cambio de hábitos en el uso de la energía a nivel local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!